Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends, el PBE Y quiero enseñaros la nueva skin de Lee Sin, Knockout Lee Sin Y vamos a verla en una partida de Hexakill, evidentemente Ya digo, pudiendo jugar Hexakill, ¿para qué jugar otra cosa, no? Es mejor que verme jugar a mí contra 5 bots, creo yo, digo, no sé Si, de paso veis mi super skill con Lee Sin, que vamos, no tiene parangón, ya os lo digo yo Es tan tan buena, tanto, 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 vamos, no os hacéis una idea O sea, soy tan bueno con Lee Sin, pero tanto, que Insec me pide autógrafos a mí, ¿sí? Así os lo digo Cada día, además, me envío un email pidiendo autógrafos, cada día Y tenemos a un Talon, una Cassiopeia, un Saco, que ha dicho que va a trolear y fidear Sí, así, tranquilamente, porque he baneado a Echo, ok, ya veis También tenemos un Blitzcrank y el otro no recuerdo quién era Y ellos tienen a una zona Poppy, otro Blitzcrank, pero este es y Blitzcrank Odio esa skin, por cierto En fin Una Caitlyn, Gukon y Zed Odio la skin de Blitzcrank, esa concretamente Porque es muy, muy difícil ver el gancho Muy, muy difícil Es de esas skins que, sin quererlo, Riot modifica alguna cosa que no debería modificar Y cuesta bastante ver la mano de Blitzcrank en esa skin La verdad es que es un poco chetilla la skin Un poquito Dado cierta ventajilla, sabéis, hay algunas skins en este juego que dan un poquito de ventaja Aunque no lo parezca Y esa es una de ellas Cuesta mucho ver la mano En fin, ya digo, vamos a ver mi super skill con Lee Sin, mientras tanto Y ya, vamos, os vais a aleitar Una cosa, vamos, vais a fliparlo Vais a estar todo el vídeo con la boca abierta Maravillados ante mi super habilidad Sí, empieza, claro ¡Empieza! ¡Rito, empieza! Ya sé que es un hexakill, que somos 12 jugadores en vez de 10 Pero carga ya Carga Vamos Vamos, Rito Tú puedes, Rito Confío en ti, Rito En realidad no, pero bueno Vamos, Rito Rito Rito, no me obligues, ¿eh? No me obligues Vamos Rito No me obligues a darle golpes al ordenador Eso funciona a veces No, no funciona nunca, pero bueno ¡Rito! Tienen un equipo bastante de AD En realidad Zed, Gukon, Caitlyn Poppy Poppy vive de bordaño mágico Pero normalmente tiene una suerte de build de Arapé O sea, AD Normalmente No está mal Y nosotros tenemos AD, AD, AP, AP, AP Y AP supongo también Bueno A ver qué tal Oye, está tardando mucho ¡Rito! Oye, ya fuera coña, Rito Me estoy asustando ¡Rito! ¡Vamos! Hostia, me acabo de dar cuenta de que el Zed se llama Not Saclone Saclone es un Es un Jugador de saco bastante conocido, creo No sé si es youtuber o streamer Nunca lo he visto Pero creo que Creo que es youtuber Streamer No, creo que es youtuber Me parece No sé, no me acuerdo Ahora mismo, ya digo Nunca lo he visto Pero es bastante conocidillo, sí Lo he oído mencionar alguna vez ¡Bien! Después de mil años Por fin Vamos a ir full daño Sí, diréis Sí, full daño Punto, me la pela Me la pela todo Daño, daño No me daño Daño, daño, daño Así es como se juega la Lee Sin Daño Aquí tenéis la skin ¡Ja! Este es el Lee Sin boxeador Knockout Lee Sin Es como una especie de boxeador Pero boxeador antiguo o algo así A mí me recuerda como una especie de Boxeador irlandés O vasco También puede ser Por la chapela esa que lleva También puede ser vasco, sí ¡Ja! No me voy a acercar más Que ellos tienen un Blitzkamp también, eh No, no me voy a acercar más Bueno, el saco ya está troleando Como ha dicho que iba a hacer Esto es lo que conseguís por banear a Echo Pues anda, qué majete Cuando salga Echo, de verdad ¿Tú tienes una mínima idea de la cantidad de gente Que va a estar dándole al botón así para cogerlo? Si vas a hacer lo mismo en todas las partidas Te va a bajar el elo Vamos A una velocidad Se va a tirar el elo por un precipicio Así de rápido va a bajar Como hagas eso en todas las partidas Fijaos en esto, es la hostia Pues nada Pues 11 reports que le caen Me ha tomado por culo Me digo, vais a ver mi super maestría con Lee Sin ¡Ja! Dice Ha dicho el C de enemigo, parece Dice La clase de gente que no se merece estar en el PBE Ah no, lo ha dicho Blitzkamp Muy cierto Ese tipo de gente no se merece estar en el PBE Si sigue suicidando Bueno, él sabrá No he dado ni una Q, ¿verdad? Todavía Creo que no he dado ni una aún Pero lo hago a propósito De gente que no lo creáis O sea, es el secreto Parece que le vas a dar Pero no Y así se asustan mucho Es un secreto, ya digo Solo los auténticos maestros de Lee Sin Lo conocemos Los demás son aficionados ¡Ja! Parece que le vais a dar Pero no ¡Ja! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Ja! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Podemos lograrlo ¡Cuidado! ¡Mucha gente aquí! ¡Ja! ¡Ja! Voy en vuestra busca ¡Ja! Toma, te di ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¿Cuántas veces ha palmado saco ya? Cuatro, vale A ver cuántas veces consigue morir En el transcurso de la partida Eso sería interesante, ¿verdad? ¿Cuántas veces consigues morir Suicidándote? ¡Ja, ja, ja! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ya! ¡Cinco! ¡Venga! ¿Llegará a veinte? ¿Qué opináis? ¿Que sí o que no? ¡Ja! A mí me la pela O sea Este vídeo es para enseñaros A skin de Lee Sin Me va a pela perder o ganar O sea que Bastante Bueno Para enseñaros la skin de Lee Sin Para que veáis Mi maestría con Lee Sin también ¡Buah! ¿Veis? Hay que fallarlo Parece que no Sí, hay que fallarlo ¡Ja! ¡Buah! Y luego matas Gente ¿Veis? Se confían Pensando que no das a ninguna Q ¡Ay! Nunca dan a la Q Luego lo haces bien de repente Y se confían Y mueren ¡Uy! Madreta mono Me ha tirado Ignite En serio Tiene Ignite Puto mono ¡Ja, ja! ¡Mátalo! ¡Mátalo, saco! No lo matará Pero bueno ¡Lo ha matado! ¡Uh! No trolea del todo Ahora valgo oro otra vez Venga, vamos a continuar Dice Y se suicida En fin Él es feliz Dejadle Es el niño de la piruleta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! El niño de la piruleta Era feliz jugando así ¡Yuu! ¡Ey! ¡Zorrupia! ¡Zorrupia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos, Katelyn! ¡Ja! ¡Ya! ¡Uy, te di! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Debería venir a comprar, ¿verdad? Algo me lo dice Vamos a comprar ¡Yuu! Y voy andando además ¿Para qué vaquear? Bueno, para que veáis el back Sí, hago el back aquí Así lo veis ¡Jum! Fijaos en el detallito De que el taburete Le sale mágicamente Fijaos Y se le mueve mágicamente ¡Jum! ¡Ja, ja, ja! Es un detalle muy raro Tomate un descanso ¡Lisin! ¡Bien! Venga, full daño Toma por culo Full daño Vamos a hacernos unas últimas palabras Sí Me acaba de llegar el oro Pues ala Últimas palabras ¡Va 2-8, saco! Ya digo, conseguirá morir 20 veces ¿Apostáis? ¡Vamos a ese! Me lo he trabajado mucho No quiero ir al primero Me da miedito Voy haciendo saltos Un rollo leblanc Y así parece que soy bueno Aunque en realidad no lo soy No doy una Cuidado No tengo ni ulti todavía Es muy triste Vale, no era eso Lo que pretendía Pero Guardi cerda Bueno, has muerto Hoy 4-2 Ha muerto Oye, así a lo tonto Yo voy positivo A mí no me contéis historias ¿Sabéis? Yo voy positivo A lo tonto A lo tonto A ver Habíamos dicho que tenía más a D Que otra cosa Me Voy a ver nuestras botas de movilidad Y vamos a tirar un poco hacia armadura Sí Voy a claudicar un poco Vamos a ir hacia armadura Quería hacerme lo full, full, full daño Pero En fin Vale Bien, ya tengo la chancleta Toma Nope Toma Chancletazo Realmente no tiene chancletas en esta skin Tiene zapatos normales Con lo que Mola más cuando tiene unas chancletas detrás de la playa Es como mucho más traija el asunto Uy Ah, he cogido la copia Eh Ya Ya digo Hago saltos así para adelante o para atrás Con lo W y tal Parece que soy bueno y todo Agua Uy Sí te doy Ahí sí voy con lo que te doy 5-2 Así con la tontería La 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 No, ahora en serio No soy tan malo como digo Pero tampoco soy tan bueno como digo otras veces Guaa Ayuda Joder Puta Poppy Te deje ahí media hora Puta Poppy Maldita Uy Casi Ziggs ha dicho Paso de tu culo No te voy a salvar del ulti Y ya está Y ahí me quedo La 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 Me ha encantado eso, eh Ha dicho paso de tu culo Ziggs Tampoco pido más de vida Vamos Superboxeador Ya digo Yo con la tontería voy positivo Pues me voy a hacer la jungla Ya me pillo esto Ja Hmm Ataqui Guaa Hostia que bueno soy Guaa Cuidado gente Toma Atrás, atrás gente Que nos emboscan Toma Toma Ja, ja No he bajado Blitzgun Queríamos salvarte Pero no ha sido posible Uy Hiya Li, 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 li Hiya No Le digo Parezco bueno y todo Una cosa Guaa Toma No me haces nada Paso de ti mono Y me voy a comprar Aquí escondido de los arbustos Como una perrilla Estamos ganando por paliza Con saco troleando O sea Fijaos 15-35 Y saco está troleando Saco va a 3-13 De hecho Las 16 Las 16 skills O sea no Pues coño Estamos perdiendo Bien Momento mancuspio Pensaba que ganábamos Pero no Vale Eso tiene más lógica Ya decía yo ¿Cómo coño vamos a ganar por paliza Con saco suicidándose? Me No sé ¿Sabéis? Me sonaba raro Pero podía ser Ya no sé ni leer el marcador O sea ya Buf Embolia mental Embolias Que desilusión gente Pienso que vamos ganando 37-16 Y no Vamos perdiendo 37-16 Tienes Javi Quieto Toma Zapatilla Zapatilla OP Zapatilla OP La zapatilla OP Zapatilla OP Puto Zed Que asco Ya está Ya está Ya está Hemos salvado la situación Uy Maldito saco En serio Que asco Vale Eso me pasa por mirar el back Jajajajaj En fin Bien Ya tengo una Randuin Ahora más daño Vamos a pillarnos más daño Venga Necesito un poco de resistencia mágica Así que vamos a pillarnos Esto Un poquito al menos Que puto asco Da este saco Tío En serio O sea Que asco La gente así Eso que estaba diciendo El Blitzkamp del otro equipo Esta gente no merece Tener cuenta del bebé Punto No mereces tener cuenta del bebé Toma Cuidado gente Ja Pipi Uy Ja ja Minión pa' mi Y me lo tira a mi el ulti O sea Si estoy full de vida ¿Por qué me lo tira a mi? Si estoy full de vida Anda que Anda que Ndb Venga En medio minuto A zapatillo otra vez A zapatillo Ope Ja No llego Llega a avanzar un poquito Vamos Vamos A por ella No No casi Casi me libro Y todo Casi me libro Y todo Hijo Después de esa super jugada Casi me libro Ne Lástima Se creerá Encima la gracia está en que saco Se creerá que me está jodiendo la partida O algo así Me la pela totalmente Me la pela totalmente Ganar Perder Pero vamos Pero totalmente Yo quiero enseñaros la skin de Lee Sin O sea que Me la pela Vamos a ver Un poquito más de daño ahora Ahora sí que sí Podríamos hacernos Brotecedor ¿Por qué no? Luego ya veremos a qué lo mejoramos No, no os rindáis A por ellos No Era broma Era bromigomi No Era bromita Por favor Era bromita Bromigomi Vale Ya está Ya estoy bien Salto a tus cajas Porque soy muy tryhard Venga 8-5 A ver si consigo acabar positivo Así por un casual Piri, piri, piri Piri Cuidado Cuidado He dicho No No Ayuda Ayuda Ahí te quedas Blitz Gracias por la ayuda Pero ahí te quedas Se ha suicidado por mí Es un buen support Hay que reconocérselo Se ha suicidado por salvarme Rollo El guardaespaldas Ey ¿Dónde vas? Ey No me puedo tirar Es que hay demasiados No me puedo tirar No 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 Maldito Me quita toda la armadura Maldita mona chita Piri, piri ¿Cuánto va? 6-21 Bien He llegado a 20 Pensaba que no lo conseguiría Piri, 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 piri Corre Blitzkan A ser que no Tengo la sensación de que no hago una mierda de daño ni con las últimas palabras Tengo esa sensación No sé A que meto un zapatillazo de nivel 2 Alguien A que meto zapatillazo de nivel 2 Pero te meto zapatillazo Pero no te ha matado Bueno, ha matado a Ziggs Asistencia Es que da mucho asco, fijaos Vale O sea, y todo porque no le han dejado Echo Ay Como un puñetero niño de 5 años Que asco Asco de gente Este tío tiene una cuenta en el PBE O sea Lo asqueroso es pensar que este tío tiene una cuenta en el PBE Y mucha otra gente que se la merecería no la tiene Eso es que es injusto Te quito el velo No 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 En paz Malditos Mátalos a todos Casio Ulti Ulti, ulti Casio Tienes ulti Mátalos a todos No te fíes de saco Te venderá No 23 ya La gracia está en que si está trolleando ¿Por qué se hace objetos? ¿Sabéis? No sé Es un poco raro No entiendo este saco del todo Por un lado quiere morir Por el otro hace objetos para matar Es raro Vamos, vamos Hoy ganaremos y todo Con las muertes de saco Aún así todavía ganaremos Toma por culo Zapatillazo de nivel 2 Hasta ya A tomar por culo Holy En vez de Holy He escrito H-O-L-Y He escrito así Holy Tiene gracia Tengo que decirlo ¿En serio? ¿Qué suerte tiene la peña? Corre Blitzcrank Corre Ya Uy 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 Popi se ha flipado un poco ahí Diría yo Qué asco Viene a por mí Puto mono Madreta mona chita Ni que yo fuera tan bien Bueno, voy positivo Pero no sé De hecho, soy de los pocos que va positivo Pero bueno No sé, tampoco voy tan bien A ver ¿Quién se está fedeando de ellos? Todos, ¿verdad? Porque esa cosa es mi vida Todos Pero el mono sobre todo Y Zed Necesito más armadura Vale Corazón de hielo Es que no tiene sentido con Lee Sin Pero me daría 100 de armadura ¿Sabes? Es mucho Capa solar No sé Me da vida Aunque me dé menos armadura Me da algo de vida Vida tengo poco Tengo 2200 ¡Vamos, gente! Hacerme Lee Sin Ultratanque No era lo que tenía planeado Pero funcionará Uy, Dios Toma lagazo Que te vaya Uy, hostia Lagazos del PB Uy, lagazo Me está dando lagazos Mogollón Supongo que lo veréis en el vídeo Me está dando lagazos Ey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hostia, enana? ¿Dónde vas, enana? Toma Te he reventado Y dirribindo Bueno, me voy a dejar hacer el idiota Que tengo menos de media vida Tengo menos de media vida ¡Trapolín! Bien, me curo Bien Trapolín Tengo zapatillas en 5 segundos ¡Hijo! ¡Hijo! La quita sea Pensaba que la mataba ¡Uah! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene por detrás la loca! ¡Viene por detrás la enana! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado! Ahí va saco a suicidarse Valientemente No quiere suicidarse ¿Por qué? ¡Qué raro! ¿Está haciendo unas gilipolladas este saco? La verdad No sé ni por qué no le muteo Debería Pero en fin Tiene gracia cuando leéis el chat también Las gilipolleces que suelta ¡Ya! ¡Al ataque! ¡Podemos lograrlo! Confiad en vuestro corazón ¡Ya! ¡Vamos! ¡Lo lograremos! ¡Ya! ¿A qué hago un insect? No, porque no tengo wards Bueno, tengo el flash Podría hacer un insect con el flash ¡Sí! ¡Cuidado, gente! ¡Cuidado que os flipáis! ¡Uh! ¡Toma la gaso! ¡No, malagazo! ¡No veo nada! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues ya está ¡Piri, piriri, pipi! ¡Ey! ¡Ay, sí voy con lo que te doy! Tenía que haberme acercado a un minion con la W y haberle dado la Q después ¡Meh! Ya tarde Hubiera sido que esa mejor Esto, vamos Eso es lo que quería decir Tenía que haberlo hecho antes Pero bueno Ha funcionado igual Solo tiene que esperar a la siguiente oleada Pero ha funcionado igual ¡Yu-hoo! ¡Bien! Vamos a ver el bug Ya digo Es que Quiero ver que lo veáis bien Que el taburete se mueve ¡Yum! Otra vez Vamos Otra vez ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! ¡Taburete con teleguinesia! ¡Yum! ¡Bien! Que nos buildeamos ahora Vamos a terminarnos esto Por ejemplo Por ejemplo Debería cambiarme las botas Las del 5 están bien y tal Pero llega un momento en el que ya no te sirven de mucho ¡Cuidado, gente! Voy, 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 voy ¡Ja! Eh, no, no voy contra 4, eh ¡Ja, ja, ja! Eso te lo claro Me Pensaba que iba a seguir hacia adelante Es que pueden estar aquí, ¿sabéis? Probablemente están ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Es que era muy evidente Toma Vale Te he salvado el culo, Blitzkran Me lo debes ¡Ya! Es que tengo alma de support, ya os lo digo Tengo alma de support ¡Meh! Cuidado Hay mucha peña aquí, eh Todos esperando Está complicado esto, gente Vamos a perder, probablemente Por el puñetero saco ¿Cuánto va? 7.26 Ah, vale Ya se queda FK, por fin Ah, vale Bien, bien Al menos En serio Le he tirado el ulti cuando ha hecho el suyo Y no ha servido Y no ha servido Maldito ¡Uy! Si me llega a salir ¡Ja, ja, ja! Vamos, saco Confío en ti No, en realidad no ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos Se está descojonando Dice Seth escribiendo I'm dying Y justo le mato Qué ironico, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! I'm dying Y justo le mato ¡Qué super tanque este pavo! ¡Zapatilla! Me he tomado por culo ¡Zapatilla! ¡Cuidado! ¡Cuidado, talón! No he conseguido matar a Zona Maldita sea Estáis viendo esto Tan triste el asunto ¡Uy! Casi Casi, casi No Baiteada por saco Qué triste ¡Ja, ja, ja! Saco baited me Dices esto hará ¡Ja, ja, ja! Estamos todos aquí En la misma línea Haciendo el idiota La verdad que es un poco así ¡Ja, trombolín! Venga Compramos a Marmortius Entera ¡Bien! 300 de AD Necesito más resistencia mágica Llego, tengo que cambiarme las botas ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Este saco es la vergüenza De los sacos De patatas ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Ahí sí voy con lo que te doy ¡Nee! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ya no! ¡Ah! ¡No! ¡Era bromeguo mi! ¡No! 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 ¡Jo! Con lo bien que me había salido la jugada ¡Ne! Solo me faltaba irme ¡Ja, ja, ja! La jugada me había salido bien Me faltaba irme El pequeño dato que me faltaba ahí ¡Ja! Bueno, lo que decía, gente En realidad no soy tan malo con Lee Sin O sea, realmente no Tampoco soy tan bueno Como os quiero hacer creer No No he colado, ¿verdad? Eso de que Insek me pide autógrafo No he colado, ¿verdad? No Pensaba por un momento que sí Pero no he colado ¡Ja, ja! Pero tampoco soy tan malo, ¿eh? Tanto tanto tampoco no No es el personaje que peor manejo El personaje que peor manejo Con diferencia de Riven Riven y Cadista Son los peores Con bastante diferencia Pero Lee, bueno No está mal Me faltan ciertas mecánicas Como por ejemplo El movimiento hacia el Ward Y estaréis pensando Pues si es súper básico con Lee Sin ¡Ja! Pero no se me da bien ¡Ja, ja! Para cuando quiero ponerle el Ward Y moverme Digamos que llego antes andando ¡Ja, ja! Sí Ya digo, no se me da bien Pero todo lo demás de Lee Sin Más o menos, sí Me falta ese movimiento tan básico Cuando aprenda a hacer eso bien Así De manera fluida y tal Mejoraré bastante con Lee Sin Así de golpe No, si ganaremos y todo Ganaremos y todo ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Flipo Por cierto, no os he enseñado las estas de Lee Sin Qué mejor momento que ahora, ¿verdad? Las animaciones no cambian Realmente no ¡Uh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! Se han puesto las pilas ¡No! ¡No! Se han puesto las pilas de golpe Bueno, hemos tirado un inhibidor ¿Cómo? ¿Cómo no me lo preguntéis? O sea Se estaban rindiendo a propósito He dicho ¡Saco merece ganar! ¡Ja, ja, ja! 8.30, ¿eh? O sea, el pavo O sea, con estilazo 8.30 Esta es la gente que te encuentras por el League of Legends Sí, o sea Todos los días Es horrible Vamos a mejorarnos las botas A estas, por ejemplo Y esto Debería mejorármelo a la Yomu Pero me vendría mejor Igual algo más de resistencia mágica Aunque los verdaderamente feriados Son los de AD O sea que En fin Nah, Yomu ¿Por qué no? Ganaremos, gente ¿Lo queréis? Solari o Mikael Armor, tío Pero mira quiénes son los que están fed Por favor Míralo un momento O sea Precisamente los que van de AP como son Va 1-1, ¿eh? O sea, no Toma zapatilla ¡Ja, ja! Adiós ¡Ja, ja, ja! Le he tirado todo ¡Ja, ja, ja! ¡Ataque! ¡No! Bueno, lo que os iba comentando, gente Las animaciones no cambian O sea La de Control 1, Control 2 y tal Cambia el aspecto visual Cambia las partículas de las habilidades El bug Como habéis visto Pero está bien La skin me mola Ya digo Es una especie de Ya digo Boxeador irlandés O algo así O vasco Ya digo, no sé Por la chapela También puede ser vasco Honor saco Y así Honor saco Ay, en fin Esta partida podría haber sido bastante mejor Sin un saco que se suicidase todo el rato Y acabase con 30 muertes O sea ¡Ah! ¿Por qué hay esta gente? ¿Por qué? Eso que comentaba Ya digo El Blitzcrank enemigo al principio de la partida Esta gente no merece una Una plaza del PB Punto No mereces eso O sea Para comportarte como un niño de biberón Como un niño de dos años No O sea Por favor ¡Ay! No me has dejado a Echo Pues me pongo a patalear ¡Ay! Me suicido Por favor Gente En serio Madura Por favor Que te va a ir mejor la vida Y tal Pero bueno Hemos visto la skin de Lee Sin Que era mi verdadero objetivo Y como digo Cambia el aspecto visual Cambia las partículas No cambia las animaciones No cambia la voz Cambia el bug Eso sí A mí me gusta No es la mejor skin que tiene Creo No me parece la mejor Pero no está mal Es graciosa Y tal Knockout Lee Sin Y eso ha sido todo gente Sin más Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros a mi canal Con la señorita Iracunda Que aparecerá por aquí abajo a la izquierda El todo ¡IRACUNDA! ¿Qué te ha parecido mi super habilidad Con Lee Sin, Iracunda? Soy un verdadero maestro ¡Vamos! No tengo barangón Es una cosa ¡Uf! Por favor Ya podéis empezar a pedirme autógrafos Todos Ya, ya Por favor Es una cosa Increíble Os ha dejado a todos sin palabras ¿Verdad? Os he imaginado a todos Mirando el vídeo con la boca abierta Así Vamos Una cosa Asombrosa Y en fin Ya digo Nada más que resaltar Yo creo que sin este saco Hubiéramos ganado Pero ¿Qué se le va a hacer? Ya digo Tampoco era mi objetivo principal Así que ¿Qué más da? Y eso es todo gente Sin más A disfrutar ¿Qué manía con rendirse? Que no rindáis Coño ¿Qué manía con rendirse? ¡Ay! Me rindo Me rindo La primera de cambio Asco Muérete ya Pesado Vamos Gente Adelante Nos achantéis Adelante